Ahí la puse para grabar, ¿ves? Ya está grabando Hay falta que no mostres así, ¿dónde? Porque se ve todo ¡Qué cosita! Y después acá te muestra la galería La galería que está de lo grabado en la GoPro adentro ¿A ver? Está buena, nada más que no comparte No, 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 no Hay que operar a ti ni siquiera Acá pero aquí ni siquiera Si no, no tengo como poder No, es porque es muy... No, es una barra ¿Parte de que es un paso a la dirección correcta? Es un paso a la dirección correcta Eso es ¿Esto puede ser una cámara de seguridad? Sacate eso que...